¡Aplausos! Me parece que ya tenemos al hombre que falta hoy. Dando ya las últimas indicaciones para que veamos emoción en este primer certamen nacional de combate medieval del Castillo de Belmonte. Belmonte, Cuenca. ¿Preparados? ¡Adelante! Están nuestros hombres dando lo último ya de sí. Con fuerza, energía, con emoción. Los miembros, otros miembros de los equipos en el Vallado también con el público. Ya hay una primera caída. Otra más. ¡Impresionante! Un deporte realmente espectacular, muy bonito. Y muy valerosa la intervención. En este momento. ¡Aplausos! 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 Todo el mundo expectante. Una foto impresionante la que tenemos ahora. ¡Aplausos! 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 Y nuestro Marshall siempre atento a la seguridad y a la regla, naturalmente. ¡Aplausos! 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 Dos hombres son los que deciden. ¡Aplausos! ¿Quién será el ganador? Ya las fuerzas no son las mismas, pero todavía el compañerismo, la ilusión por este deporte, la fuerza como ven también de los demás hombres, así que no pasa nada, esperemos que venga otra nube y lo podemos hacer más fresquito.